Buenas a todos, bueno, vamos a hablar de un tema, no sé muy bien por qué hago este vídeo, pero me apetecía, ¿no? A veces este canal también es de reflexiones, ¿no? Y eso pues en este caso es una reflexión que, bueno, que se me viene pasando por la cabeza desde hace ya tiempo, pero que con lo de ayer todavía se magnifica más, ¿no? En el partido del Barça de ayer, en el posible o no posible penalti, ya lo he dicho, para mí eso no sería penalti si no pitas la falta de Koundé, digamos, ¿vale? Pero con todo esto, ¿no? Con lo que ha pasado en el tema Negreira, con el escándalo Negreira, ahora mismo todo se magnifica. Ahora mismo cualquier partido que hace unos años, pues dirías, oye, yo creo que han beneficiado al Barça en esto, o yo creo que han beneficiado al Real Madrid en esto, o yo creo que tal. Ahora, como está sembrada la duda en el arbitraje español, como está sembrada la duda en el CTA, como ha saltado todo el escándalo Negreira, ¿no?, de los pagos de FC Barcelona Negreira, y todavía no sabemos nada, y vemos también que, oye, que hay gente que intenta taparlo, oye, que hay gente que lo pasa por alto, que la prensa solo publica lo que le interesa, ¿no? Y que lo que hay que hacer es llegar hasta el final del asunto, porque es lo que hay que hacer es llegar hasta el final del asunto, con todo el tema Negreira, ahora todos los robos, robos entre comillas, se magnifican. Todo está en tela de juicio. Absolutamente todo, ¿no? Y es bastante lamentable, la verdad es que es bastante lamentable, pero no puedo decir que no lo entienda. Lo entiendo perfectamente. Pero no por aficionados del Real Madrid, por aficionados del Real Madrid, del Celta, del Atlético de Madrid, de cualquier equipo de la Liga. Entiendo perfectamente. El colectivo arbitral es un colectivo que nunca debería estar puesto en duda. El colectivo arbitral es ese que, oye, tienes que pensar, pues se puede equivocar, porque es humano, porque, bueno, porque no lo pueden ver absolutamente todo, porque son inútiles, incluso puedes decir, pero no porque haya una mano negra detrás, pero no porque haya algo, ¿no?, ahí detrás que haga que los arbitrajes no sean imparciales, ¿no? Pues con el escándalo que saltó el año pasado de Negreira, todo esto se ha puesto en duda. Y todo esto hace daño al fútbol español. ¿Vale? Eso creo que es una cosa obvia y una cosa lógica, ¿no? Y que cuando, claro, ahora, los youtubers en este caso, comentamos un partido, seamos del Barça, seamos del Madrid, hostia, tenemos una pistola puesta en la cabeza permanentemente. Permanentemente. Si no dices, en este caso, lo que a mí me gusta oír, y hay mucha gente que sigue el canal, ¿no?, pero algunos que dirán, penalti, otros que dirán, no penalti, otros que dirán, falta Cunde, ¿no? Si no dices exactamente lo que uno quiere oír, es que, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por cómo no lo ves? Si es clarísimo, ¿no? Y realmente, nada es tan claro. Pero yo, me tengo que parar a pensar, y tengo que quitarle hierro al asunto, y pensar, oye, que es que ha saltado del escándalo negreira, que es que es normal que la gente dude, es que es normal que la gente esté alerta, es que es normal que la gente, a la mínima cosa que llegue, que no digo que lo de ayer fuera mínimo, pero digo que, a la mínima cosa que pueda llegar a pasar, pues se señale, y se diga, y negreira boys, y el negreirato, y el no sé qué, ¿no? Es que lo puedo llegar a entender. Porque si fuera al revés, es que es muy sencillo, ¿no? Si fuera al revés, y hubiera sido el Real Madrid, el que hubiera pagado siete millones y medio a los árbitros, en ese caso, los culés, y el resto del fútbol español, ¿no? Como en el Barça, pero en este caso, los culés, dudarían de absolutamente todo. De absolutamente todo. Y cualquier cosa que pasara, sería también por negreira. No somos. Es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Que yo como nací siendo del Madrid, o como nací siendo del Barça, claro, soy más inteligente. Hay gente que se lo piensa realmente esto, en serio, ¿eh? Hay gente que realmente, en serio, piensa que como es de un equipo o de otro, es más inteligente. Como si estuviera en el ADN, como si estuvieran los genes. El ser de un equipo o ser de otro, te hace más inteligente. Y yo pienso, pero por el amor de Dios, tú eres de un equipo, pues familiarmente, o porque has visto un partido de pequeño, o por lo que sea, pues estás hecho de ese equipo. Muy bien. Y el otro, pues habrá hecho de otro equipo. Y los que son de equipos más pequeños, pues serán de equipos más pequeños, o porque se han enamorado, o porque viven en esa ciudad, o por cosa familiar. No eres más inteligente por ser de un equipo o de otro, ¿vale? O sea, por favor, quitaros de la cabeza que sois más inteligentes por ser de un equipo o de otro. ¿Vale? O sea, sin más. Porque al final, actuamos más o menos igual, ¿eh? Las aficiones. Actuamos más o menos igual. Lo que pasa, que ahora, con el escándalo Negreira, pues si fuera al revés, pasaría exactamente lo mismo. Imaginaros, ¿no? Imaginaros, si, joder, si hay gente que dice, el Real Madrid ha robado en cuatro de los cuatro partidos, ¿no? Cosa de lo cual, yo no estoy de acuerdo. En absoluto, de hecho. Pero hay que decirlo, porque si no, te miran así. ¡Ja! Míralo este. Este es del Madrid, que dice que el Madrid no ha robado los cuatro partidos. Bueno, pues soy del Madrid. Si digo que no... Muy bien, decídmelo, no pasa nada. Me la repampinfla completamente, ¿no? Igual que el Barça no ha robado los cuatro partidos. Por supuesto que no. ¿Vale? Por supuesto que no. No hace falta ser muy, muy inteligente para saberlo, ¿no? Pero, se ha sembrado la duda. Entonces, si alguien que es del equipo, como el mío, que hemos pagado a Negreira, ya veremos el porqué, ¿no? Ya veremos cuando se haga el juicio. ¿Es capaz de decir que el Madrid ha robado los cuatro partidos? Porque han habido acciones polémicas en todos los partidos. ¿Y va a seguir habiendo acciones polémicas en absolutamente todos los partidos? Claro, pues ahí, pues tendremos, es que tenemos un gran problema para el fútbol. Porque, claro, si fuera, si hubiera sido el Real Madrid no hubiera robado cuatro, hubiera robado cuarenta. Si la Liga tiene 38 partidos, pues el Madrid robaría en cuarenta por Negreira. Y ahora el Barça, pues si tiene 38, pues robarán cuarenta por Negreira, ¿no? Es una cosa que hay que asumir y por eso mismo yo soy el primero que digo que hay que investigar hasta el final. Porque esto al final acaba cansando hasta el más tranquilo de todos. Acaba cansando hasta el más tranquilo de todos. Pero, creo que hay que entenderlo. Creo que hay que intentar ponerse un poquito en la piel de los equipos que no le han pagado a Negreira. Y yo soy del Barça y yo pienso que no nos ayudaron en esos años, ¿vale? Lo pienso fielmente. Ahora bien, si hay un juicio y me dicen no, 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 es que sí que influyó, es que pasó esto, esto, esto y esto, pues voy a agachar la cabeza. Pero voy a pedir todas las responsabilidades y todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para tener un fútbol limpio, para tener un fútbol justo para poder estar de verdad ser aficionado al fútbol porque así es que es difícil, así es muy difícil. Hay gente que le gusta vivir permanentemente en el conflicto, a mí no, en la vida en general, hay gente que en la vida le gusta vivir permanentemente en el conflicto, es terrible. Y digo, joder, un poquito de tranquilidad, un poquito de paz. Lo de Negreira ha jodido completamente el fútbol, es así, es así de sencillo, ha jodido completamente el fútbol. Lo queráis ver o no lo queráis ver. Para todo, para todo. Y por eso hay que, hay que, hay que, hay que llegar hasta el final. El problema también va a ser que cuando se llegue hasta el final y haya un juicio, pase lo que pase, si digan que no, que no, que el Barça nunca intentó influir y que lo que intentó era que robaran, que no, que sí que intentó influir. Salga lo que salga, habrá un mando que no estará contento, que no se lo creerá, ese es el problema. Pero bueno, por lo menos ya estará, estará, habrá pruebas, habrá cosas, ¿no? Pues que se llegue hasta el final por el bien del fútbol, la verdad, por el bien del fútbol porque esto es un asco, así lo digo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.